Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 7049 para hoy, 1 de junio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a las delegadas que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Atrévete a ser millonario jugando un acumulado chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos. Y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es... Cuatro Nueve Nueve Cero Cuarenta y nueve Noventa Repetimos el número ganador Cuarenta y nueve Noventa ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana La Red Multiservicios de los Tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.